Efectivamente, hemos tenido hoy varias teleconferencias, una con el COI, otra con Panamá Sport, etc. Y pues se ha comentado el hecho de que se van a aplazar los juegos al 2021, pero no dicen en qué mes, en qué fecha, y eso es definitivo. Sin embargo, nos han hecho saber que no lo pueden hacer hasta que no se haya ya hablado detalladamente con el gobierno de Japón y con las federaciones internacionales para poder fijar una agenda y que quede ya lo más clara posible. En primer lugar, quiero decir, esto obedece a una regla del COI y una regla también de la Federación Internacional de Fútbol. Sin embargo, ante una excepción como esta que estamos viviendo hoy, que verdaderamente ha sido histórica y un referente de la misma era moderna de los Juegos Olímpicos, seguramente se va a plantear hacer algunas excepciones. Yo espero que una de ellas sea la del fútbol. Nosotros vamos a seguir trabajando, Bernardo. Vamos a tener reunión con nuestros patrocinadores en los días próximos. En cuanto se pueda y que pasemos esta crisis, yo telefónicamente estaré comunicándome con ellos a partir de mañana, porque hoy ha sido un tanto problemático. Pero yo espero que estos patrocinadores todavía nos sigan apoyando hacia el 2021. Y por lo que respecta al aspecto que podemos hacer directamente el Comité Olímpico Mexicano por los atletas, es en buscar con solidaridad olímpica que nos den becas, que nos apoyen con campamentos. Pero el gobierno federal tendrá ya que destinar una partida lo suficientemente importante para que continúen los que ya tienen su plaza ganada y tienen nombre en su preparación, rediseñar junto con las federaciones nacionales, de acuerdo a las nuevas reglas, los programas para llegar en su mejor momento de la curva de preparación. Pero para quienes no han ganado la plaza también se requieren recursos para que se sigan preparando. Gracias por ver el video.